Subterrá dos bolas, subterrá dos bolas, subterrá dos bolas. Buenos días, bienvenidos. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a la izquierda varona y la derecha mujer, por favor. Buenos días, bienvenidos a la izquierda varona y la derecha mujer, por favor. De este lado los varones, de este lado los varones. Buenos días, despedida. Gracias, están moviéndola. Ajá. Ve allá también. Buenos días, despedida, las despedidas de los varones, las derechas mujeres, por favor. Coya, Chávez. Buenos días, despedida, las despedidas de los varones, las derechas mujeres, por favor. Buenos días, despedida, las despedidas de los varones, las derechas mujeres, por favor. Buenos días, despedida, las despedidas de los varones, las derechas mujeres, por favor. Bienvenidos a la riquidora de la derecha de mujeres, por favor. Avance, por favor, avance. Los varones de este lado, los varones de este lado. Bienvenidos a la riquidora de la derecha de mujeres, por favor. De este lado, los varones de este lado. Los varones de este lado, los varones de este lado. Buenos días, bienvenidos a la riquidora de la derecha de mujeres, por favor. De este lado, los varones de este lado. Buenos días, bienvenidos a la riquidora de la derecha de mujeres, por favor. Los varones de este lado. Los varones de este lado. Se ven en este lado. Los varones de este lado. Los varones de este lado. ¿Tú tienes el agua? Bueno, después la vamos. Los varones de este lado, por favor. Varones de este lado. Me esperan demasiado. Sí, sí. Varones de este lado. Buenos días. Bienvenido a la izquierda de Goberona. A la derecha de mujeres, por favor. Lado de izquierda. Lado de izquierda. Lado de izquierda, hombres, por favor. Lado de derecha. Por favor, sigan a la izquierda. Hombres de este lado. Hombres de este lado, por favor. Hombres de este lado, por favor. Ayúden con una pequeña revisión de la maletita, por favor. Bienvenido, golejía. El bolsito, por favor. Agua, agua, llevo. Buenas puntas, golejía. Bienvenido. Por el fondo, dice. Por el fondo, dice. Siga, por favor. El fondo, al fondo, al fondo. El fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. El fondo, al 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 fondo. Vamos a tomar que todos veis. ¿Qué es lo que está haciendo? Los naranjas se ha hecho por acá. ¿Dónde está los naranjas? Vamos por acá. Vamos por acá y ustedes son los naranjas por acá. ¿Dónde quieres? Por donde le he echado los naranjas. No me explico así, los tomates. ¿Dónde está por acá? Es que venimos... ...el hospital. Quizás si han hecho entrar por esta encendida. ¡Vale, vamos allá! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Claro, no hay agua. ¡Vamos allá! Te lo puedes hacer. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Amén. 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 oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el fruto de tu amor, concederos a servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Toma asiento. El Evangelio de hoy inicia una intensa instrucción de los discípulos. Jesús es el Mesías, pero su mensajismo pasa por el sufrimiento, la condena y el amor. El profeta Isaías así lo expresa a la mano del cielo y a la mano. Pero el salmista muestra su confianza en un Dios que viene en un siglo, del que le invoca. Creer como lo descubre el Evangelio y lo planta salvillada, es acertar un compromiso en todos que lleva a dar un curso en la vida por seguir al Señor. Escuchemos, amados. Más enero, nuestro Señor Jesucristo El Señor es en mi vida, por lo que yo no soy desgraciado. Yo he sentado mi face a la frente, sabiendo que yo no me pude a ti. Él es mi vida, mi vida, mi vida. Si alguien desea que me opone, lo que ellos nos parecen juntos. Si me despieras mi vida, lo que yo me pude a mi vida. Sing the Lord God's name, who will prove me they wrong. The Word of the Lord. 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 Pero el que pierda su vida por mí, y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Nos disponemos a recibir la bendición con el Evangelio. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. 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 que no estén inmediatas, nos afartan de ser auténticos seguidores de Jesús. Las reflexiones de este Congreso sobre la fraternidad nos han ayudado a profundizar sobre el concepto, pero también y sobre todo a descubrir la diversidad ante sus desafíos, escuchar lo que el Espíritu sugiere como respuesta y su vinculación con la Eucaristía. En efecto, la dimensión decena es la necesidad humana y la alimentación de la que carecen millones de hermanos por efecto de estructuras económicas injustas. La de sacrificio del mentor apunta a la renuncia al poder destructor que se materializa en violencias, guerras y destrucción de nuestro hábitat. La de memorial actualización histórica de la salvación como esperanza de que la muerte y la resurrección de Jesús significan promesas de sentido y liberación. Todo ello con la garantía de la encarnación, por la presencia real a través de los poderosos símbolos de toda vida humana, humana que son la comida y la bebida. La fraternidad es la unión entre los seres humanos como expresión de una auténtica afiliación en el respeto a la dignidad de la persona, la igualdad de derechos y la solidaridad de unos hacia los otros, de una radical familiaridad con paternidad creadora y maternidad consoladora. Para los cristianos, la fraternidad no es una opción que puede no tomarse, es consustancial a la fe cristiana y además un imperativo a los ejércitos. Esto lo vimos en el año de nuestros santuarios, en las peregrinaciones, procesiones y celebraciones, en el servicio de los interesados, los necesitados, en la generosidad de las artes y en nuestra pobreza, tanto en lo material como en el acompañamiento cordial y la asistencia al más débil. A pesar de las muchas prácticas de hoy, de violencia, de la propaganda que invita a vender a los demás para compartir una ideología, contener y usar algo que me distingue a los demás, contactamos la cantidad de gente de todos los estratos que actúan con libertad interior, profesionales solidarios que no explotan, sino promueven, y que practiquen con alegría el servir y compartir con todos. La fraternidad cristiana es debido a que el Hijo Eterno de Dios no se ha hecho solo un ser humano, sino precisamente el hermano universal. Pero como el amor no es unilateral, se necesita también un amorcito, que aceptemos la fraternidad de Jesús y que nos hagamos hermanos de todos, no echarla a nadie de nuestro corazón, aunque nos haga lo que nos viera o doy. Primero, el descuido o abandono de este mandato de la fraternidad es la causa principal de las injusticias y flagelos que sufre la humanidad. Es el pecado original del egoísmo el que lleva a la honra a pensar solo en sí mismo y a olvidar a los demás. El deterioro de las relaciones humanas y la aparición de las calamidades sociales, como la violencia, en particular la guerra, la injusticia, la inmigración forzada, la pobreza y la desigualdad, que el documento de Puebla llamaba sabiamente en situaciones de pecado social, tiene su génesis en el abandono del llamado de Dios a la fraternidad y a no considerar siempre al otro como hermano. La Eucaristía no es un simple recuerdo, es el memorial. Actualizar en la sencillez y pequeñez de un pedazo de pan y un poco de vino, el buen sabor que nos atreve y seduce. La Eucaristía que tiene nosotros el hambre por las cosas y enciende el deseo de servir. Nos levanta de nuestro cómodo sedentarismo y nos recuerda que no somos solamente bocas para lamentar, sino también sus manos para lamentar a nuestros prójimos. Es urgente que ahora nos hagamos cargo de los que tienen hambre de comida y de dignidad, de los que no tienen trabajo y luchan por salir adelante. La fraternidad del creyente que se alimenta de la Eucaristía, replantea las relaciones con el otro. La dimensión del perdón y de la violencia americana. La amistad social es algo más que un trato cortés o educado. Es la búsqueda del respeto, la igualdad y la libertad. Un campo de particular necesidad reside en la tragedia mundial que significan las migraciones masivas y forzadas por carencias económicas, represiones políticas, discriminaciones étnicas o culturales, por terrorismo ideológico, por persecuciones religiosas. Desafío mayúscula a la conciencia, a la humanidad y a la solidaridad creyente. Profundizar en el sentido más alto de la calidad como categoría central cristiana exige la conversión del corazón y de las estructuras. En el mundo de hoy que privilegia la intransigencia y la intolerancia, la discriminación y la violencia, la paz debe ser producto de la justicia, la libertad y la caridad. Es fruto de la fraternidad y el cuidado de la casa común. Desde América Latina, continente devastado por la explotación irracional de la naturaleza, la dimensión ecológica adquiere ciudadanía de mi mundo a construir. Los sínodos de la Amazonía y su defensa del uso irracional del agua, la vegetación y el embellecimiento del escenario en el que vivimos, sea la ciudad o el campo, adquieren en este contexto una dimensión que no podemos sospechar. Ecuador ahora es el mundo de experiencias dignas de imitar en este campo, un mundo frágil, con un ser humano al que en Dios le confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder. Pero, ¿qué se nos inquieta? ¿A qué hemos venido aquí, a pasear, a vivir unos días de audazis, de tabor? Pues estamos dispuestos a bajar para ir al encuentro de la realidad cotidiana, con la convicción para todos de que el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanas, fracasos y victorias, el mundo que los cristianos creen fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado, foco al poder del demonio para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación, sea el escenario en el que tenemos la obligación de ser constructores de la esperanza que no da fraude. Antes de continuar con la plagaria eucarística, encomendémonos a los santos propagadores del amor a la eucaristía, como el mártir jesuísta de Emilia Moscoso. Nuestra mirada se le da a María Nuestra Madre, siempre cercana e izquierda. Ante nosotros, en este altar, está la imagen de la Virgen Dolorosa del Colegio de San Gabriel, que comparta con nosotros su rostro transido por el dolor de los que sufren, de quienes renieguen de la fraternidad y no acepten la eucaristía como alimento saludable para la paz y la concordia. Contemplemos a la Virgen Dolorosa de Quito, mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una carona de dos a tres. Es el signo que a la gente, de que ya está aquí la salvación, por tanto, alegres de cielos y sus habitantes, como nos dice la Mocalipsis. Y junto a él, la Pequenita, la Virgen Dolorosa de Quintinche, patrona del pueblo catoliano que nos aprueba esta dosa, le pedimos. Dulcísima madre y abogada nuestra señora de Quintinche, firme tutela de los desamparados y esperanzas de los pobres y honduros. Por el precioso unido de sus queridas en tus brazos, recibe el mensaje de nuestro amor. Danos la gracia de no olvidarte jamás en las variedades de circunstancias de nuestra vida. Sobre todo, conciernos la dicha de morir pronunciando tu santo nombre bajo tu maternal mirada. Acompáñenme, querida madrecita, a todos los que vinimos a este Congreso Eucarístico a llenarnos de la gracia que nos regala tu hija y hacia siempre. Acompáñenme, querida madrecita, a todos los que vinimos a este Congreso Eucarístico a la Iglesia de Quintinche, a todos los que vinimos a este Congreso Eucarístico a la Iglesia de Quintinche, Le vemos nuestras oraciones a Dios Padre de todos los hombres, animados por el Espíritu Santo, cantando, escucha Padre nuestra oración. Por el Papa Francisco, para que el Señor, Señor le conceda sabiduría, salud y fortaleza, para que le hagan la iglesia que él le ha incomodado. Provemos al Señor. Escucha la Padre, nuestra oración. 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 Escucha la Padre. Escucha la Padre, nuestra oración. 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 Llegamos en la bendición, la mamá nos corta por el apago de los días, la alegría abierta por el amor, la sonrisa de los niños, la gracia 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 de los niños. Llegamos en la bendición, la gracia de los niños, la gracia de los niños, la gracia de los niños, la gracia de los niños. Llegamos en la bendición, la gracia de los niños, la gracia de los niños. Llegamos en la bendición, la gracia de los niños, 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 la gracia de los niños. Oh Poderoso Sé propicio Señor a nuestras súplicas Y recibe como nada las ofrendas de tus ciegos Para que la oración que ofrece cada uno en honor de tu nombre Sirva para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque Él en su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída Con su muerte destruyó nuestro pecado Al resucitarnos dio nueva vida Y en su ascensión al Padre Nos abrió el camino de tu reino Por eso con los ángeles y los santos Te cantamos el himno de la danza Al en su innos en su ángeles y el jardín prevalence y en su ángeles y el primerhips de los personajes en su ángeles y en su ángeles y kilómetro вниз Amado Dios, el universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en el mundo de Dios. Amado Dios, el universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en el mundo de Dios. Amado Dios, el universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en el mundo de Dios. Amado Dios, el universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en el mundo de Dios. Amado Dios, el universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en el mundo de Dios. Amado Dios, el universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en el mundo de Dios. Amado Dios, el universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en el mundo de Dios. Amado Dios, el universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en el mundo de Dios. Amado Dios, el universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en el mundo de Dios. Hijo, desadmiramos la resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Divide tu mirada sobre la prenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya molación quisiste devolverle tu amistad para que fortalecido en el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Dios transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu venerada junto con tus elegidos, con María la Virgen y Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Mariana de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, de esta víctima de recusación. Traerga la paz y la salvación al mundo entero. Confírmala en la fe y en la caridad a tu iglesia. Te brindas en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco. A nuestro bispo, Alfredo José. A sus obispos sociales, Danilo, David y Max. A mí, mi niño, un siervo tuyo. Al orden biscojado, a los castítulos, a los diáconos y a todo el pueblo redímido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos a todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien funcione al mundo, todos los bienes. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos preparamos a la comunión. Como hemos dicho en el Salmo, que mi rea es la presencia del Señor. Terminamos haciendo el bien y también lo necesitado. Por eso juntos decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Deja a nosotros su reino. Hágase de voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro ponte cada día. Perdónanos a sus mensas. Como también nosotros perdonamos y a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor. Dulce de la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, andamos siempre libres de pecado y protegidos de todas las perturbaciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de Dios, mi paz de Dios. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, consele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, que la paz siempre esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos en su cruz, dénse la paz con un signo de fraternidad y reconciliación. Gracias. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos acercamos a comulgar. Les pedimos permanecer en los lugares donde se encuentran. Los sacerdotes y los voluntarios se dirigirán hacia cada uno de los cubículos. De ahí nos acercamos al lugar más próximo y participamos de este banquete celestial. Nos unimos al canto. De ahí nos acercamos al lugar más próximo y participamos de este banquete celestial. ¡Challad los que quita el pecado del mundo! ¡Challad los que quita la paz! ¡Challad los que quita la paz! ¡Gracias! 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 ...por Jesucristo, nuestro Señor. En el mes de septiembre del 2021, en la ciudad de Pulapés, el cardenal Erdogo me entregaba la posta del Congreso Eucarístico Internacional. Recuerdo mis palabras. Dije emocionado, no sé en lo que nos hemos metido. Hoy puedo decir que sí sé en lo que nos metimos. Veíamos lejano el Congreso. Entonces, hoy podemos decir con mucha alegría a la Iglesia Universal, a la Conferencia Episcopal del Ecuador, al Santo Padre, al Pueblo Ecuatoriano, a la Ciudad de Quinto, tarea cumplida. Hemos cumplido el encargo. Y créanme que todos nosotros vamos a respirar un poquito. Gracias a todos, a todos, a todos, usando la expresión del Papa Francisco. Gracias a las autoridades nacionales, al municipio de Quinto, a Quito Turismo, y a todos los que han hecho posible este Congreso. Quiero dar gracias a una persona, al Padre Juan Carlos Garzón, Secretario General del Congreso. No me equivoqué cuando lo elegí. Fuimos dos puntadas de peso en el Congreso. A mis obispos auxiliares, David, Danilo, Danilo, que no se puede. Y a Maxo, que está enfermo en su lecho de dolor, pero que nos acompaña con la oración. Y la gratitud, pues es inmensa, al señor Lucio Agustón, señor Andrés Carracosa, por el apoyo constante. A mis hermanos obispos del Ecuador, y la persona del señor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. A cada sacerdote, carnaquista, ministro extraordinario de la Comunión, movimientos de la Estado, fieles en general, a los que aportaron para ayudar a comprar las sillas, a los monarillos que están aquí presentes, a todos, a todos, a la Iglesia de Quito. Ha sido una bendición este Congreso para la Iglesia de Quito. Hemos visto el paso de Dios en esta Iglesia, y tenemos ese desafío. Y públicamente hoy anuncio el compromiso social que queda de este Congreso Eucarístico. vamos a hacer una red y fortalecer la red de los comedores parroquiales para niños y ancianos, para los más jóvenes. Y esa red se va a llamar el PAN de la Fraternidad. Tocaremos las puertas. Señor Alcalde, Gabi, en nombre de gobierno, tocaremos las puertas. Por favor, las van a abrir. No me las cierren. Buscando y a todos, porque es una obra de esta Iglesia, de esta Iglesia a la que amo y a la que estoy sirviendo con pasión. Vamos a entregar la posta y pido a su eminencia de candidato, Balcazar Borras, legado, que sea él el que anuncie la nueva sede, la sede del 54º Congreso Eucarístico Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero antes, conocedor, pues, de la enorme devoción de la Virgen del Milagro aquella dolorosa de San Gabriel, encomendémonos a ella, diciendo juntos, Dios te salve María, de la gracia, de la gracia, bendito a tu eres entre todas las mujeres y bendito al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en nombre y por mandato del Papa Francisco, les anuncio que el 54º Congreso Eucarístico Internacional tendrá lugar en la ciudad de Sinti, Astralia. ¡Gracias! 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 канx scars! en ciudad de Sinti sin么 la Addicta de los cozyores de la Iglesia communities Sinti con ellas y al cantar palace en Dios junto a aquel bir 다 A multicultural memory bottle, home to people from more than 180 different nations. United by faith, this will truly be an international Eucharistic Congress to remember. Even just walking and hearing different accents from people, just showing our diversity in our faith? Australia's most religious city, home to the country's mother church, St Mary's Cathedral. A place with a proud history of processions, waiting for the world to join us. Lots of people, all ages, it's great to see lots of people with programs, and school students, elderly people, all forms. So many people, so I think it's been a beautiful witness to the faith today. I'm Anthony Fisher, the Archbishop of Sydney, and I'm delighted to invite you all to Alharva City in 2028. to celebrate the 54th International Eucharistic Congress, a hundred years since Sydney last hosted this great event. The story of the Catholic faith in Sydney is, in many ways, a story of the power of the Eucharist in building up God's church from humble beginnings. In the early colonial period of our city, a time when there were no clergy and when Catholic worship was prohibited, it was the Blessed Sacrament stored in the Picts in the house of a layperson that sustained the faithful. Left behind by the Irish priest Jeremiah of Flynn before his deportation, the consecrated host served as the centre of our very first Catholic community. There, in a small room of a simple house, men, women, and children came together to adore the Lord present in their midst. The Australian artist Paul Newton immortalised this defining moment in the history of our church in Australia in Sydney in a wonderful old painting titled, The Early Catholic Community in Sydney. As a sign of our shared devotion to the Eucharistic Lord, I joyfully give the church in Peter a print of this artwork. Thank you for hosting us in your beautiful city. See you in Sydney! 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 See you in Sydney in 2028. Thank you. See you! Como el regreso de Sydney se realiza a los 100 años del anterior congreso, no me preocupo que en quito se pueda realizar después de 100 años. but look after these years Bien, vamos a dar la bendición final, que es la bendición apatólica, la bendición con impugencia plenaria, que es el consejo de la manifestación de los doctores del Papa Francisco. El inmediatísimo señor Cardinal Baltazar Porras, legado pontificio al 53 Congreso Eucarístico Internacional, en nombre del Romano Pontífice, dará la bendición con impugencia plenaria a todos los aquí presentes, que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen todos a Dios por nuestro Beatísimo Papa Francisco y por la Santa Madre Iglesia, y esfuércese por permanecer unidos a la plena comunión con ella en la Santidad de la Carta. El Señor está con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Hagan bien su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelvan su mirada y les conceda la paz. Y por la intercesión de los hermosos apóstoles, Pedro y Pablo, bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Anuncien con alegría el Evangelio del Señor. Pueden ir a la paz 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 del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!